Yo no sé lo que me pasa a mí, yo no sé Yo no sé lo que me pasa a mí, yo no sé Cuando una dama linda me va a quedar de morar Se me ha hecho algún momento, yo no lo puedo explicar Cuando pasa un camposito, no me puedo controlar Se me ha hecho algún camposito y me la llevo pa' bien Yo no sé lo que me pasa a mí, yo no sé Yo no sé lo que me pasa a mí, yo no sé Lo más rico que Dios hizo, fue la luna y la noche Son preciosas, son hermosas, yo me voy a pasar los pies